Una cinta en tus cabellos, una cinta en tu ventana Un canario en tu barco, la danza el sol por las mañanas Una calle me separa, del amor que está en mis sueños De tu amor no existe nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de vida, no importa el dolor De que ayer quiso llorar, yo sé que al despertar La vida nos amará, su cara angelica, su cara angelica, su cara angelica Y mi amor en busca de vida, no importa el dolor De que ayer quiso llorar, yo sé que al despertar De que ayer quiso llorar, su cara angelica, su cara angelica Amém Amém